¡Sorronas de Querétaro! Aquí Nina de la Fuente Y aquí Garzón ¡Hermanas! Les invitamos este 18 de febrero a Querétaro En la caja popular Le estaremos abriendo su show a mi niño Raúl Gemeneses ¡El fenómeno! Compren sus accesos en el link que les dejamos en la descripción Y nos vemos ahí para hacer llorar a la corregidora ¡Ay, la que apriete mi amor! ¡Ahí nos vemos! Reinas, preciosuras, bellezas y deformidades del internet Bienvenides a este su contenido Ojalá estuviera sobria el podcast Hermanas, un gran contenido donde yo, Nina de la Fuente En compañía de mi hija Garz Vamos a develar bastantes temas de la cultura y la índole Bajo el punto de vista de la cultura drag Porque somos travestis y con el pisto se nos calienta el hocico ¡Hermanas! Yo les quiero presentar este día Básicamente lo que sucede cuando abres Grindr en Transilvania ¡Garzón! Y yo quiero presentarles a la botarga de la novia de Chucky de Madero Nina de la Fuente Hija de tu perra madre, es verdad, en serio Mamis, ¿cómo están? Bienvenidas ¿Cómo estás, mi amor? Ay, no, ay, no, 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 no Hoy quiero decirte que estoy temblando desde que llego Yo también Porque esta persona es por las personas que yo decidí hacer estándar Ay, no, un panel de la invitada Esta persona, sí, yo desde que la primera vez que la vi que me la presentaste Yo no podía abrir el hocico Yo dije, no, cuál es cierto, pertinente ¡Mega! Que se presente nuestra invitada Que se presente nuestra invitada Esta diosérrima que tenemos aquí al lado ¿Cómo están? Si no saben quién soy, pregúntenle Alexa, ¿quién es Mónica Escobedo? Y les va a decir ¿Cómo están? Si no, si no, si no, si no, si no ¡Ay, si no, si no! ¡No, si no, si no! Soy única No estabas lista No estabas, te planas ¿Cómo están? Hola, yo soy comediante y amiga y fan del drag ¡Ay, mi diosa! ¡Mónica Escobedo, mi amiga! Ay, hermana, muchísimas gracias por venir Yo soy la que dijo de la Cuba grosera Ella es la auténtica, la creadora, la inventora Patentada de la Cuba groserita Así llega y se pide Exactamente en todo bar, ya sea de mala muerte, de buena muerte o de lo que sea Usted llega y pide una Cuba grosera, estilo Mónica Escobedo Y se le va a dar Y sé que va a quedar ciega Y ciega va a quedar Se ofende Hermana, les va a purificar hasta sus pecados más severos Claro que sí Hermana, muchísimas gracias por venir Este contenido precioso, de verdad Hermanas, estamos orondísimas de tener puro talento aquí Una diosa a la sensualidad hecha mujer Porque, hermanas, yo es de siete, ¿verdad? Que de verdad eres de las mujeres más sensuales y más sexys y más guapas Y la voz Y la voz La voz más sensual de América Latina y Latinoamérica Este programa que se está grabando en los estudios XCW, Les Producers, claro que sí En el foro 3 de Estudios Les Producers Se sabe XHFM, No Vengo Montada No Vengo Montada Sabemos Lo sabemos No, Moni, de verdad, muchísimas gracias, hermanas Yo les voy a contar cómo conocí a mi niña, de verdad O sea, porque justamente Una junta del doble A Fue una junta del doble A, efectivamente Estábamos ahí Tu madrina Sí es, sí es mi madrina Si puede ser tu madrina Mega, la que me llevó por los 14 pasos Porque los 12 no llegamos No, no alcanzaban No, de más Ay, no, caso perdido, de verdad, de mí Entonces, no, yo la conocí Porque, este, como que ya nos seguíamos de que en Instagram Sí Y entonces, o sea, nos damos de que en forma mutua Así como de Sí, claro Ay, 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 me encantas Ay, sí Y entonces un día se hizo un evento de travestis Es correcto La periquisa, digo, las chicas de la moda Como yo la conozco Este, las chicas de la moda Ay, no, lo que eran que se armó esa vez Y La monetización Ya Gracias Gracias, bye Pero bueno Las chicas de la moda que se armó Que fue un evento que armó mi hermana La zorrona de Zoronasti Que le mandó un besote Y ahí estaba la Greta Y a Bies Y no sé qué Sí Estaba, Sofía llegó Sofía, de verdad En su En nombre, vaya En Peladito En Peladito Varia Fue un acontecimiento del ámbito drag De verdad, se veron, ¿no? Entonces, mi niña fue Fuiste con Jero Fuiste con la Jero, con Gerudito Que también le mandamos un besote a mi niño Esas son Y este Te quiere mucho, ¿eh? Y ellas Ah, yo la amo Mi bebé, aparte Te adora Le cancelo dos veces para grabar Ay, no Bueno, no Una vez él me canceló Yo le cancelé la otra Pero bueno Ya te la voy a reponer, mi niña Pero bueno Entonces, este Ahí estaban mis niñas Y yo dije Ay, no, ella está mirando Y entonces Ahí fui Y fui con la zorra de Eva Porque dije Ya la conocí Entonces ahí fuimos Y todo esto Y ya la saludé Y bueno, ya de ahí Se hizo Amiguis 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 Surgió mucho el amor Y la verdad Como que ya luego Nos fuimos encontrando Como en muchos eventos Así más orgánico Yo empecé Al stand-up Que te decía Y mi niña me fue a ver Te fue a ver de sorpresa Me fue a ver de sorpresa Justamente A la graduación Ay, yo te amo, mami Es que me encanta Que haya dragas Cada vez preparándose más Porque Sí, se necesita ¿No? O sea Claro No nada más estar guapas Que todas están guapísimas Pero Gracias Qué padre que estudian stand-up Porque si es algo que se estudia Y si es algo que el cerebro Está como ejercitando Entonces me encanta bebé Me encantó verte ahí Te amo muchísimo Ay no, muchísimas gracias Por ir por acompañarnos También mi niña También ahí Le está también haciendo Ella es chistosísima Ahí estamos Es una diosa también Entonces pues ahí andamos También De hecho una graduación de Nina Estaba yo Nomás que estaba de peladito Ajá Y no me saludaste Sí, claro que sí Estabas en una mesa Claro, yo Sí, claro Claro que sí De acuerdo ¿Tú también? Yo estaba ahí Ajá ¿En la mesa de atrás? No, no, no Yo estaba Yo estaba porque fuimos ¿Con quién fui ese día? No me acuerdo Yo no me acuerdo Ah, te sentaste con Mir Con Mir Ajá Y luego al final Este Me dijo Nina Es que Mónica está aquí Porque Nina sabía Yo le digo a Nina Que yo podría pararme En un escenario Hacer lip sync De toda tu rutina Del chacal ¡Qué fuerte! Ay, amistad De verdad Es que no tienes ya Fíjate que te recomiendo Un orden judicial, hermano Porque Ay, eres una hermosa Te lo juro Entonces cuando me dijo Es que Mónica está Y ahí yo La del chacal La del chacal La del chacal Gran rutina Y cuando me fue Me dice Mira que te la presente Y yo Pero es que Es que va a pensar Estoy un hiperventilar así Yo creo que este Y tu chiste De cuando te tiras En el coche en Canadá Es hermoso Grandes Vayan a ver a mi niña Mónica Escobedo Que también Que está Ahorita En tour También estás empezando Con gatos y terapia Es correcto Es correcto Me encanta Vayan a ver Les va a encantar el show Vayan a ver Draghi Comer en vivo Se les ha dicho Bastantes veces Y pues El tema de hoy Hermanas Y el hecho Por el que te trajimos Se te trajo Y se te arrastró A este contenido Mami Es porque vamos a hablar De fetiches Viejas mañosas Somos viejas mañosas Y como es febrero Mes del amor Mes de la amistad Mes de la cochinada Mes de hacerle el amor A la amistad Mes de atreverse Mes de ser atrevidas Muy atrevidas La verdad Y queremos hablar De justo de esto Porque creemos Que es un tema Tabú O sea Que nadie habla Al respecto Pero que todos Tenemos ahí Un algo Que nos hace Cosquilla en la parte Yo creo que sí se habla Pero como que De repente todavía Con cierto recelo ¿No? ¿Tú qué opinas? Fíjate que yo jamás Más que con un muchachito Nunca hemos dicho Oye ¿Por qué no incorporamos A la sexualidad? Un pepinito Un este Un ojo Ajá Una jicama Ahí se cantó ¡Ay, de mal! Todo el mundo Es tan creativo Al final de la noche O sea Real nunca Porque los hombres Inmediatamente piensan Que se los vas a Querer meter a ellos Y pues Y recordemos Que todo consensuado Se vale Cachetadas Todo consensuado Obviamente Claro Como por ahí dijeran Exactamente Porque consensual Es más sensual Entonces O sea Más que una vez Un güey me dijo Oye Pues este Entonces nos vemos El jueves Y yo Entonces me dijo Oye Tráete juguetitos Y yo ¿A poco? Y mi niña se trajo el patito Llegó con el uno Llegó con Adalene El que es Zulandia Turista mundial Sí, güey Operando Y además ¿Te imaginas un juego así De rol de operando? Ay no Estaría mona Es que soy una marrana Disculpen ustedes Ahorita yo me voy a Desatar Vamos a quitarle la máscara Fuera máscara Fuera máscaras Pero a ver entonces Bueno Número uno Tenemos que entender Que dentro De los fetiches Cualquier práctica sexual Tiene que ser Informada Consensuada Sana Sensata Y segura ¿Podrías repetir por favor? Informada Consensuada Sana Sensata Y segura Gracias a la doctora Navelo Ochoa Que nos acompaña Esta tarde En este contenido Muchas gracias La resucitamos Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Si soy Si eres Mira Antes no te dijo Berito Gallardo Qué bueno que no te dijo Berito Gallardo Para esas vamos No hermana No jamás No jamás Maxime De Megay Mi niña Que ahorita está envuelta En grandes bretes Así vamos Así habíamos dicho Así vamos a terminar Maxime Con Ana María Con Ana María Alvarado Ana María Alvarado Ay no Grandes bretes Que se van a esperar Me voy a pelearme contigo Puta No es cierto Ahorita nos agarramos Ay ahorita Con permiso Mónica No se pelean Mi niña Pero a ver Mónica Para ti Qué es un fetiche Para mí El fetiche Es algo Que hace que complemente Ese deseo Que De estar acá Con tu ser amado No Ese cosito Que hace que te prenda Por ejemplo A mí Algo que me di cuenta Que me gusta Es La mirada Baraguetera O sea A mí me gusta Un hombre En pants Ya El pants gris El maldito Pants gris Güey Aquí tengo un hombre En pants Me fascina Que se le marque Aquel gran portobelo El hongón El hongón Hombres Andense en pants Y usen ese calzón Que ya no les aprieta Tanto Ay el que anda Saborito Que anda libre Y soberano Caminando por las laderas Ahí como de I can De más Baile que baile De mega Sí De mega Yo creo que yo para mí El hecho de un fetiche O sea Sí tiene que ver como con Algo de Un poco de obsesión Un poco también Como de la idea de Adoración O sea Como a un objeto O a una situación Fuera de El marco de lo usual De la sexualidad Sí Ajá Que creo que a mí Esa es tan perdida Porque justo la definición De diccionario De un fetiche Tiene que ver con La adoración A alguna práctica U objeto Ok Incluso se lee Un sinónimo Estalismán O amuleto O sea Tiene que ver más con Pues sí Con una cosa mundana Pero después se le otorgó Esta característica Sexual a la palabra Este Porque ¿Qué estábamos? Así Este Me encantó la doctora Ella se está informando En este momento Está consultando su libro El maleo es malificado Un mexicano Entonces Sí soy Entonces O sea Los fetiches Justo tienen Esa raíz En La obsesión Con 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 algo ¿No? Por ejemplo Puede ser Desde un objeto Una prenda Un comportamiento Este Y Eventualmente Le dotamos Esa Esa cualidad Sexual O esa Esa característica Que nos puede llegar Pues a excitar A excitar Por ejemplo Este Hay que hacer la diferencia Entre un fetiche Y una parafilia Ah Eso es muy cierto A ver ¿Cuál es la diferencia Hermana? Soy muy ignorante Ay no hermana Es que estoy chiquita Ay está preciosa Mi niño Mira Una parafilia Es justamente Un Un comportamiento Un este Un tipo de persona Sí Una obsesión Que Que raya En lo sexual Pero que justamente Rompe con toda esta cuestión De lo consensuado Y que ya va más O sea Que va más allá O sea De repente Ya te están haciendo pipí en la cara No tanto Porque eso puede ser consensuado Ajá O sea Por ejemplo La Parafilia O sea Eso es una parafilia Ajá O sea Ya son cosas que van O sea Ya remontándonos A la etimología O sea Para O sea Viene de latín O sea De la parte No sé si es raíz griega O latina Pero es de para Que va Que quiere decir más allá Y pues de filia Que es más allá Como de una obsesión O una amistad O sea Que va más allá De esta obsesión Del amor Ajá Entonces justamente O sea Ya es un pedo De que ya O sea De que ya necesita ser tratada Pues Sí Porque además Hay muchas veces Que una parafilia Por ejemplo Puede ser que a ti Te prenda Yo que sé Hacerlo en un avión Porque te gustan las alturas Ajá Y el peligro Ajá Pero si de pronto Tú ya no puedes excitarte Ni tener relaciones Sin que estés en un avión Por ejemplo Y ya estoy enferma Ya es algo que deberías tratar Sí Qué ojo putas O sea Nosotras no somos expertas En el tema No Yo le estoy O sea Le estoy mamando De que es la doctora Anabel Ochoa Pero somos un par de travestis Y una señora Que cuenta chistes Y es una diosa Entonces Con experiencia Pero tenemos Ajá Claro que sí Entonces nosotros estamos hablando Desde nuestro punto de vista Para que ni se ataquen Y para que no vayan a citar Así como en su clase De sexualidad Así como Es que yo en el ojalá Estuviera sobria Yo escuché Y ahí maestra Pati Y ahí si ustedes Esta no es una clase De nada Es un pretexto Para hablar de porquerías De porquerías Efectivamente Y somos tres señoras Urgidas Con necesidades Que están explorando Su sexualidad Hermana Entonces O sea Eres la única Que no está urgida Ah no Claro que sí De hecho puede ser Que sea la más No creo Hace cuánto que no Que no baila el muñeco Hace cuánto que no baila el muñeco Ay no sé Adivina Tres semanas Tres semanas ¿Quién da más? Bienvenidas a Atinale al precio ¿Este año? ¿Este año? No ¿Era año pasado? 31 de diciembre Pon una bonita pandemia En medio Ay no hermana No ¿Qué? Cuatro años ¿Por qué? Hay que llevarla Cuatro años Esa es una parafilia No coger en cuatro años Hermana Esa debe de ser una parafilia Hermana ¿Por qué? Es verdad Eso ya si no me da finencia Es una neurodivergencia Exacto No 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 O sea Ya que fuera Hermana Es que Mira Hashtag Sin juzgar Sin juzgar Está bien chica Pero pregunta ¿Lo padeces? ¿O estás cool con eso? No estoy cool O sea Si sucede Sucede Qué padre Pero no es como Pero tampoco le rascas los huevos Al tigre para coger No 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 O sea Por ejemplo Yo nunca he sido Entiendas el tigre Como una Como el grinder Como el grinder No Yo jamás usado grinder ¿Habas usado grinder? Ay No Las experiencias sexuales que he tenido Ha sido con gente que Que conozco en persona Y entonces como que surge Pero así de que me voy a meter en celular A buscar a una persona Exclusivamente Exclusivamente para eso No Nunca lo Nunca lo he hecho Bueno Pero qué bueno Ok O sea tú a la antigüita Hermana Tú sales a ligar A Casa Arts Y tiras un pañuelo Y una mirada delicada Abajo del abanico 31 grados Me voy al muerto A esperar a que algún barco Estraje Capitán Capitán Y tú hermana No te hagas Ay yo Ya Ahora ustedes Ahora ustedes Yo hace cuánto Este año ya Ya coronaste o no Yo tampoco hermana Hermana pues lleva Apenas pasamos el 48 de enero Por eso Estás viendo No No Ay hermana No Yo ya rato Ya rato Yo le estoy echando más o menos Yo creo que unos Ay gorda ¿Cuánto? Ya Yo creo que unos Unos seis meses Yo también Creo que más o menos Seis, ocho meses ¿Por qué? Pues Igual O sea como que Nos Este No lo sé O sea como que ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué se rompió? ¿Qué dolió? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Dime A ver Dime Vamos a remontarnos A tu infancia Nina Ay no A ver Enseñanos En el muñeco No Se me va llorando Todas hermanas Ya sé Pero bueno Estábamos hablando Oye Oye Yo Ya También tienes tu bit De las olas Soy sola Un capitalizar el dolor Esta mujer No Y ahorita Estoy capitalizando El divorcio El divorcio Grandes Vayan a gatos y terapia Disponible En cualquier fecha Donde Mónica Escobedo respire Gatos y terapia Dos cosas que me hacen falta A todas Ay de más Salud Ay hermana salud Ya llegará Ya llegará Ya Dios proveerá Mira primero Viste un hombre Que le pare en las arcadas Y ya después Que se aviente Mira con que se le quede ¿Un hombre que qué? Que le pare en las arcadas Y luego ya ¿Qué es eso hermana? Las arcadas así Ah O sea la tienes muy gran Morosa No Los vómitos Los ascos O sea que no le dé asco Ay no Ay no Esas payasas Ay garzón Ay no Está diosa Es que le encanta No más quiere que le diga Alemania No más quiere que le diga Soy esa persona Le mamá tirarse al piso Cállate el hocico A mí me puedes decir Es que estás hermosa No te creo Gracias Mónica Gracias 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 que alguien te diga Gracias Ay no finche vieja De verdad Ese es otro tema hermana Sí Ese es otro tema Sí no Ya vamos a hacer una trilogía De por qué ¿Qué es lo que está mal con nosotros? ¿Qué es lo que está mal con nosotros? ¿Te imaginas que algún especialista Seguidamente nos ve? Ay no Sí Qué horror Que te lean el precio Que nos lean el precio Que nos anden diciendo Y que logan revisiones De este contenido Nos traemos a la grafóloga No sé quién Alguien así Diga Así como Esto que está diciendo esta persona Está mal Y porque lo hace así Y yo dando como un consejo De cómo me pego la pela ¿Sabes? Algo así O sea como que es mucho De los profesionales de la salud Que están haciendo eso ahorita Please no lo hagan Pero bueno Eres un caso clínico Bastante interesante Sí soy Oigan Yo venía a divertirme No pues a eso vamos A eso vamos No venía El hecho de que no hayamos Practicado recientemente No hay hora No hay hora Lo siento tanto hermana No fue No era mi intención No a revivir huellas Y heridas Exacto Mira saliendo de aquí Nos vemos en la loca A ver si algún valiente Vamos a contratarnos Unos putos Aquí claro Aquí el trabajo sexual Y aquí todo eso Todo eso es bienvenido Es que sabes que Hay también una cuestión O sea existe esta cosa Que somos los demisexuales Ajá Eso te iba a decir Y yo considero Que soy una persona demisexual Porque yo para poder Tener relaciones con alguien Necesito que es alguien Con quien tenga Un cierto vínculo Un cierto vínculo Eso está bien Claro Porque luego hay personas Que te fascinan Y ya que las conoces Dices Ay no hubieras hablado No y luego Cállate Mega Y como que luego O sea sí siento que Este pedo O sea digo Yo no soy como tanto De la idea Pero sí Mucha gente dice O sea como que Cuando estás haciendo La relación Y cuando estás haciendo El sexo Ajá Pues o sea como que Es un intercambio Bien fuerte como de energías Claro Y o sea que es algo Como que genuinamente Le estás confiando A una persona O sea como Esta parte de la sexualidad Y es una parte Como que un poquito más Espiritual Y más interna Y más como de rituales Y todo esto Es que acuérdate Que nosotras las mujeres Tenemos el clítoris En la mente En el oído En el cerebro Entonces Claro Yo ahorita lo tengo Entre los homófilos O sea quieres calentar a alguien Hablar Uy ¿Cuántas veces no te has cogido Un feo? Pero que dices ¿Sabes qué? Me caíste tan bien Que te voy a coger Es que así justo Hermana A mí yo soy la persona Menos hegemónica De este mundo Sí Yo prefiero que me prenda Aunque no sea tan guapo Exacto A mí me pasa eso Con el talento Ya lo había hablado por aquí Que justo la gente O sea Alguien que cante bonito Alguien que actúe así Guau Híjole O sea consideras Empiezas a burbujear Consideras un fetiche tuyo El hecho de que una persona Sea talentosa O sea Híjole Y es que ahí vamos De regreso Ya regresamos Porque justo Regresamos Número uno Tipos de persona O tipos de hombres En nuestro caso En nuestro caso Muy fuerte Yo creo que sí Yo de cierta forma Puedo fetichizar A los hombres con talento A las personas con talento Ok Porque sí O sea pero talento en general O qué tipo de talento O sea vamos a contar Un poquito más Sobre todo escénico Ajá O sea porque es así como de Ay es que Yo voy al teatro Don Felipe es un gran contador O sea Sí Don Ignacio López Tarso Me pone Pero mira Ay no como factura Esta persona A ese sí es de mis mayores fetiches El sonido El contador El sonido de la aplicación De Bebe We Van Comer Cuando me cae un depósito Yo me mojo La verdad En lugar de video de gemidos Chin 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 Uy de más Que te llega así Chin 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 Ya sé Ya sé hermano Mientras más ceros mejora Ay ya De más Pero bueno Sí pero justo O sea la gente con talento O sea tiene algo Que para mí es muy Y justo mis amigas Este La maestra Andrea Viestro Y la maestra Sabel Castro Que ya estuvieron aquí Bueno la maestra Sabel Castro Este Que justo Les digo Ay es que me gustó Ya que se dedica Es actor No Ya Y ahí ya 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 Hermana O sea si quieres un actor Ay no Es que sí Es que soy Tropezarme con la misma Tierra Mira Te voy a decir Yo pongo en un mismo bowl Güeyes con los que Nunca O sea como para algo en serio Nunca Actores Futbolistas Estando peros No pues sí Jamás Rockeros En el rockero Entra el baterista El que toca el panderito Todos Ay el del triángulo eléctrico El del triángulo Hermana Podríamos hacer una excepción Si toca el triángulo En una banda Papito Márcame Grandes triángulos Un triángulo Imagínate la paciencia Con la que te va a tocar Hermana ¿Dónde sale la nota más aguda? ¿Dónde sale más aguda? De crispa Ay Dios Ya se santo Ven por qué se le trago Esta zorrona Mira el triángulo Suena muy parecido A la aplicación de Van Gogh Nos prendió a las tres En el triángulo Call me De más No sé De más Pero sí Ay no es que O sea todo este pedo También escénico O sea yo por ejemplo O sea yo tengo O sea una regla así De que no dragas A ver Jamás dragas Ay hermanas Ay no Es que si Él es mianona Les digo La voy a internar A la pinche vieja De verdad Pero yo y las dragas Es que qué rico Esta tiene Ajá Esta está Está malita Pero yo sí Yo con dragas Jamás Jamás No Las dragas son hermanas Y las dragas se respetan Y yo jamás en la vida Pero si no está Pero si no está en drag Y está así No En machi No O sea si está Empeladito Ay no Empeladito Me gusta empeladito Jamás No No Entonces cuál es tu Tu fetiche De hombre Tu amor platónico Ahí te voy Ahí te voy a decir Y voy a sonar horrible Y pido disculpas Y así ¿Cuándo no? Pero a mí Ya sé Mil disculpas Disculpas Pablito le van a estar muy decepcionado ¿Verdad? Pero Ya yo lo amo a mi niño Besototes a mi hijo Que también ya vino aquí Este A mí O sea Esta idea O sea Y esto parte pues también De un antecedente Ahorita lo vamos a decir también O sea Esta idea O sea como del macho tóxico Así súper masculino Hiper masculinizado Así Horroroso Sí Híjole O sea ¿Secreto en la montaña? Sí Tú Esos son los tu Sí Sí O sea Esta idea Sí Que te vale hacer un sándwich Mientras ponen el fútbol Así Ah Claro güey Sí 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 Y que me maltrate Y así Sí O sea como que toda esta idea Ya de sumisión Y de todo esto A mí me encanta Es que yo estoy muy metida En esas cochinadas Pues En el bonito BDSM En el bonito BDSM O sea Que BDSM Hermana Gracias hermana Gracias hermana Salud a mi niña preciosa Ay salud hermana Salud Salud Ya me dejó una carita No Hermana O sea No tanto Pero también no crees que así Ya llegó la cogelona Yo quisiese Yo quisiera coger Tres veces al día Pues sí O sea yo quisiera un güey Que me agarre Donde me agarre El pasillo El sillón La cocina Pues yo tengo varia hermana Que yo no sé cómo le hace Que de verdad Es así como de Güey ya vas Es así como No me estoy maquillando Es como Pero cómo No me estaba maquillando Estoy cogiendo Así o sea En ciertos llamados Y de muchas veces Que nos hemos ido de tour Varia feminosa Lo voy a decir De repente es así como de No pues ya está Elizabeth A verle a tocar a fulana Y de repente sale fulana Sin gota de maquillaje Y con un pinche pelado Ahí encuerado En la sabana del hotel Hermana Es que el que escoge No coge Yo te juro Se los juro Y se me hace que Nosotras somos bien mamonas No yo soy la persona Menos selectiva De este mundo Pero sí ¿En serio? Sí, sí, sí Es que justo O sea volviendo a este tema De los fetiches O sea como que yo Yo sí fetichizo mucho Esta idea de De masculinidad exacerbada Pues y horrible Ya sé O sea sí sé que tiene que ver Como de un pedo de herida Y con un pedo de De sumisión Y todo eso Ya lo sé Ya estoy trabajando en ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llevas? Ese es un rechazo A lo femenino No, no, no O sea no Jamás en la vida pues Pero también O sea como que esta idea O sea ahí De ahí se derivan Varios fetiches Que tengo también O sea por ejemplo Hay uno que se llama Acomofilia Que soy portadora Porque acomo chingues Porque acomo Acomofilia Que es el fetiche Por los hombres calos O por Ajá O por la ausencia O sea como que justamente Y va de la mano Con otro que se llama tricofilia O sea como que esta Esta idea O sea la tricofilia Es como este juego Erótico con el pelo Más o menos Peluqueos No porque Ajá No porque O sea de que Lo agarras el pelo Sí O sea de que Sí eso Pero es como que lo tienes Que Apretujito Ajá Apretujo Como que le apretujas el pelo Es que esto y yo no nos vamos a entender Porque yo debajo de esto Tengo mi cabello largo Tiene su cabello largo Pero es la acción Es rico Lo tienen que saber hacer Sí Claro Sí porque Lo tienen que saber hacer Ay no Luego eso Vatos ahí en casita Por favor O sea No O sea Eso de que te meten unos pinches jalones Ahí como Sí Que no sé cómo le hacen Pero Pero Que jalan Y uno se jaló más Y es el que te duele Mi niña Felisa Vicente justamente Tiene un bit que está diciendo Que no sabe si le está desclochando un coche O no sé cómo le está haciendo De que hoy te meten unos pinches jalones de greñas Los hijos de la chingada De verdad Es que justo como dice Moni O sea Si te jalan muy poco cabello Duele Pero si agarran toda la masa de cabello Es rico No pero Ajá Ay perdón Pero justo O sea La tricofilia justamente viene del hecho de quitarlo O sea de cortarlo Y de ahí viene la otra Ajá ¿Es de las que se comen el pelo? No No Ese es un Por ahí va No Ese es trico Entonces Tricofagia Entonces A ti te gustan los pelones Ajá Y si presenta pelo Quitarlo No pero quitarlo Zarandearlo Pero quitarlo O sea O sea Le arrancas la peluca Si 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 Obviamente no 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 es rapar O te puedo O te puedo Agarrar unos jalones Obviamente no ¿Cuándo fue la primera vez que te quedaste con un mochón de pelo? Y dijiste Ay Estaba limpiando su regalera Y se prendió Digo Digo ¿Qué asco? ¿Qué perra? ¿Tú no te diste cuenta que eso te pone malita? Eso en este momento yo creo que fue justamente más bien en la adolescencia Pero Pero O sea No fue como accidental pues O sea Como que Como que este juego O sea Como que con O sea Justo como que con los niños Y todo O sea Como que a mí me gustaba mucho hacer ¿Cómo que no fue accidental este juego con los niños? Hermana Ya O sea Desde la primaria tú ya despelucabas Ajá O sea Con los niños Con mis compañeritos Pues o sea Yo también era niña Pues o sea Ay si van a sacar este video de contexto Y van a decir Yo con los niños Así como de ya bien cochina Bien La horrible la vieja No O sea Como que a mí me gustaba mucho hacer el viejito Ajá Y luego pues ya creciendo más También es rico Ajá Ya creciendo más Pero estaba del piejito Del piojito Justo A la ranta A la ranta Ya de ahí me empecé a dar cuenta O sea Que los hombres O sea Calvos completamente Se me hacían Extremadamente Sexys Y se me hacían muy guapos Desde niño Desde niño Pues ya cuando viene De adolescente pues O sea Cuando viene como este Despertar sexual Que te decía Viste al maestro limpio Y dijiste Oh Ya sé Mega Ese y el modelo de Rimlos Pues güey Lo dirás de broma Pero sí Claro Güey se me hacía súper sexy El genio de la lámpara maravilloso Mega Y por ejemplo también O sea Ya también O sea Como que Gasper Gasper Ay El tío Lucas Tommy Picos Los gatos esfinge Oh Ay Es cierto No lo lleves a tu casa No me vas a llevar a tus gatos Y no Es así como Bueno A mí no nos va a poder arrancar nada Jamás en la vida Ya sé Pero bueno Eso es aparte Esa es mi persona Yo me ventilé mucho Pinches perras Sin juzgar Aquí nadie No Sin juzgar ¿Tú qué tipo de hombre demonio? Sí ¿Qué tipo de hombre? Y eso entre otros Tengo varios ¿Qué tipo de hombre? Mira con que tenga pito Ay me encantó Con que tenga pulso Con que tenga pulso Mi niña es con que tenga pulso Yo con que tenga pulso No con que tenga pito Porque ves que ya hay varios tipos de hombre Entonces yo con que tenga pito Ah sí claro Aquí no se juzgan ni tamaños Ni formas Ni nada Aquí todo es bienvenido Aquí todo es precioso Todos los cuerpos Los hombres trans también son muy guapos Es que te acercaron la Godnick Y te dijera qué onda Ay no Es que además Ahí ya me tienes tres cosas Que a mí me encantan Las dragas Ajá Los hombres muy femeninos Ajá Y así los cuerpecitos así como muy delgaditos Ay una quijada hermosa La quijada Las quijadas a mí Ay loca me ponen también Sí no no puta Ay por ejemplo Hay un fetiche que es acertar las narices Porque las narices así No tiene que ser necesariamente como muy De una forma en específico Sino que la nariz Le prende mucho Mucha gente Ya también Sí hay uno Tenía nombre Tenía nombre A ver A los que les gusta la nariz Tiene un nombre Un fetiche Creo que es nazofilia Creo que sí es nazofilia Literal Qué chingón Ajá O sea Y sí O sea Y ya ves Ya sabes la regla Narizón y flaco ¿Sabes qué? Si no tolero Y perdón si en casita Yo no podría andar con alguien chimuelo O sea alguien que le falte un diente Sí Bueno pero esos son tus límites justamente O sea esos son tus límites como persona O sea en donde te acercas y donde exploras tu sexualidad Pero también no faltará una persona que fetichice A una persona A alguien que no tenga dientes Ahora Sí claro Mi hermana para todo Ay de verdad Ah no me queda claro Para todo Ay Te lo juro Te lo juro O sea no dudes que una persona que vea que no tenga dientes Que diga Ay Te lo juro Te lo juro O sea me dan ganas de decirle Hermana No te embaraces Mejor págate tu diente Mejor págate la Págate la prótesis Tu diente Ya sé Muy fuerte Pero sí O sea hay O sea sí Va todo ahí La niña del señor Que te dijera Y por qué para nosotras no Joto Pues no sé A ver ahí en casita Porque nadie se apunta Si para todo Ay por qué llevamos tanto Esa es la pregunta Bellas Exitosas Guapas Dios mío Ay no Mucho parte Ya salud hermana Vamos a ponernos Mónica Acaba de derramar Literal Ella derramó El líquido Tú derramaste Ella derramó Y la que derrabe 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 Bueno Una disculpita Ahorita Ahorita me quedo a limpiarles Ahorita agarramos la peluca de Nina Otra cosa que se puede fetichizar hermanas Es la ropa Sí Tipos de ropa Ah claro Como el pants Que te digo Como el pants Sí El pants De pants Güey cuando vas en el metro Uf Delí Y se suben los de pants Sí Güey yo no le veo la cara O el pantaloncito de Godín Que también es como esa tela así Hay también otro fetiche O sea como del Que se le transmina Del attire Del attire ejecutivo Justamente Ay que rico Sí 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 O también lo contrario Si viene vestido de ferrón Y dices sabes que no Pero quién sabe No bebé Porque luego hay unos pantalones Dockers así Del chino beige Ay sí sí Uy de más Y cuando los rellenan Pantan Uy no de más Así unos pinches cachetotes Así que le veo la costura así Que se las dice Bruta A ver ropas que te dan pa' abajo Pa' abajo Sí que dices A mí la boina Yo sí sí La boina La boina Los sombritos Estos como de pescador Que ahora usan las modernas Sí Están muy de moda No Mal No pero que te dé pa' abajo Para abajo Que te la sé Que te la craquele Los que son como de pescador Los sombreritos Sombrerito como de verano Como luego unos que usan Luego usados Así como Bad Bunny Te lo voy a buscar Con Bad Bunny no te Ah no mi niño Con Bad Bunny O sea yo quisiese ser El celular que avienta Exacto O sea como te estoy diciendo Bad Bunny Sí No mi niño Mi Benito Este Ay espantoso Espantoso Y sabes que Le vamos a poner una foto aquí Solamente le queda A los que son muy bonitos O que tienen buen cráneo O a los pescadores A los pescadores Déjame Ese gorrito da pa' abajo Te digo Boina La boina Boina de señora Así como boina Boina de franera Chirri Ay así Kangaroo Kangaroo de pana De pana Sí Pero es que la boina En mayo En mayo me encantó La boina de franceses Es bien bonita Pero en Francia hermano Pero aquí En la agrícola oriental Y tú con tu pinche boina En mayo No me chingues No hermana no La boina de garzón Literal Es como de Es como de Güey que no sabe Qué ponerse en la cabeza Y se pone una boina De abuelito No Ya me encantó Ahí te va Ahí te va otro turn off Se le va a poner así Boina odiante A Mónica Escobre Sí Mónica Escobre Boina odiante Boina odiante Otro que queda por abajo Boina fóbica Ajá Pasa por ti Y llega en ropa de gimnasio Uy dele Con su play Mega A ustedes si les gusta Me encanta De que me estás hablando A ver Delicioso Van a ir a un bar Y el güey Ah bueno Sí de noche Ah no Y el güey Con ropa de gimnasio Es así de bebé Ya no estás en el gimnasio Ponte unos jeans Algo mono Algo Y tu playera del Real Madrid Sí güey Llega con su playerita blanca La tira a huesto Todos mamados Digo güey No 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 A ti no te gusta Así la playera Así pegadita Y que se le vea O sea sí Pero la ropa deportiva Va para hacer deporte Es que ahí ya entra En el Y ya sé que me estoy contradiciendo Ahí ya entra En el chacal O sea los que usan Su playerita Así como muy pegadita Ya es look chacalesco Ajá Ay pero también Qué rico Es que muy 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 mamados No me gustan Sí no Y qué ojo No estamos diciendo Muy mamado no Sí 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 Si usted es mamado Felicidades Llámeme Llámeme la garzón A mí no me gustan Tan Tan mamados Ahora A mí me dan Si nos vamos a ir a una isla solos Pues Dimo Mega Pues claro Pues sí Dimo Pero ajá Adentro del gimnasio Súper sí Claro Pero man Sí yo digo que O sea el El outfit deportivo Se quede en El deporte Ajá En el gimnasio En el gimnasio ¿Por qué crees que los Jotos ¿Por qué crees que los Jotos Lían tanto en el gimnasio? ¿Por qué crees que el Smart City El Sport City ¿Cómo se llama? El Smart City El Smart City Todos los gimnasios El vapor Claro Sí 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 Ya hay hasta letreros hermana Que dice así de Si detectas algún comportamiento No sé qué Toca este botón De más Ay no un cosificar en este contenido Ustedes saben O sea Este tema se está prestando Entonces O sea Nosotros solo Solo estamos mencionando Nadie está cosificando nada Pero solo estamos Y perla más Y ni moderne Y ni perla más Pero no sé A mí una prenda Que me da súper para abajo Son los cal El calzón blanco El calzón blanco No También es bonito No jamás Ahí te va Cuando es como chiquito No jamás Antes de lavarlo la primera vez O sea Si el calzón está nuevo Y todavía aprieta la pierna Date Ya cuando se te desgobernó Pero ya lo metiste a lavar Con ropa roja Ropa negra No Ay no de qué No estás de acuerdo No ya que está como mis dientes Amarillos Amarillos Y carcudidos Y asquerosos O sea Así como Ni lo mande Dios No 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 Sí De verdad Y después de Ay y después de tres cajetillas de Malboro Imagínate No 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 Entonces así por eso Por eso Como el pulmón de mi Calzón blanco O sea Yo creo que sí O sea si yo bajo para el talón Y me encuentro un calzón blanco Le digo ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tipo de calzón te gusta? ¿Cuántos años tienes? Trunks de Calvin Klein Oh Sí El joxtrap también es bueno Ay el joxtrap es bueno Pero es incómodo hasta la roña wey No Es súper incómodo Ay sí O sea Eso lo usas nada más En la noche te lo pongo Ajá No es de que Yo lo llevo al gimnasio No es de que soy con Ay bueno Me atacó su mosquito de fruta Me atacó Es la mascota del canal Es la mascota Ya soy yo que ya me estoy pudriendo Alimentenla Es garzón que nos echó desodorante Y entonces ya está En estado de putrefacción Mi abuela ha muerto Sí No el mosquito de la fruta No Pero sí también Hay justamente Otro fetiche De gente que le gusta Y le prenden mucho Los calzones así Blancos Y en la tarde O sea mientras más perjudidos Mejor El pañalito hermana El pañalito Y me explicas eso Ay cállate Cállate Había una persona En Reforma 222 Que es una plaza Que está aquí en la Ciudad de México En la zona rosa Donde había Dos chavos Uno en pañal Caminando como perro O sea en pleno paseo De la reforma Y el otro O sea con una cadena Sí, sí, sí Pero güey En la calle A plenas del día O sea pero era época de fraile Así o normal No, no, no Era un martes Así Un 17 de mayo Un martes a las 3 de la tarde Hay un día casual En la mansión de la Fuente Pero recuerden que Hashtag sin juzgar Sin juzgar Pero sí justamente Ahí viene este pedo Pues ya de que está involucrado Este pedo del BDSM Un pedo de sumisión Algo de lo que no hablamos De lo normativo hermana De lo normativo Hay una relación entre un hombre Y una mujer Cisgénero Heterosexuales Con todas sus capacidades físicas Sí O sea por ejemplo Si tú ya fueras una mujer Con cabello corto Por la heteronorma Eso ya es un fetiche Eso ya no es una relación Orativa Bueno Ni Bueno No sé sus nombres Pero hay güeyes que te dicen Es que me encanta tu pelo largo No te lo voy a desaportar Es un pedo Ya de fetiche Pero justo cualquier Práctica sexual Que se salga de esa norma Pues ya Ya cuenta como fetiche En teoría cuenta como fetiche Pero es que la sexualidad Es tan personal Y tan única Por individuo Que no puedes Este Crear un concepto Como lo normal O lo normativo O sea lo normal no existe Porque ya depende De cada persona Híjole Incluso hasta por su anatomía Cosas que le gusten o no Hay gente que es muy sensible De ciertas zonas Y que no les gusta Que los toques ahí Justo Sí, sí, sí No y hay gente que incluso O sea este pedo de Ay te hago la pelación O así eso No, no No puedo No les gusta Entonces Porque hay gente que por ejemplo Le tiene asco No sé a la saliva Y hay gente que El fetiche es justo Los líquidos corporales Por ejemplo Yo tengo una pregunta maestra Dígame Dígame doctora Hablar En el sexo O sea yo no sopo Un gay mudo Ah o sea A ti te gusta No jamás A mí sí me gusta Un jadeo Un pulgadito Un algo Ay sí Sí, sí, sí Sabes Sabes a mí que me puede A mí me puede muchísimo El que me pregunten Te gusta Te gusta Pero me pongo malérrima Y ni la dormida Pero malérrima Te gusta Te gusta Te gusta Y yo así Un cadaver Pero tú contestas O Ah no, claro A mí me caga Que me pregunten algo En el sexo Y yo no sé qué contestar Porque estoy O sea como distraída Estás en éxtasis Estoy en otro pedo Y entonces me preguntan Y yo Contesta algo chistoso Te contesto real Te pongo un remate Aquí ahorita Me hago pendeja ¿Cuáles son los países De Ciudad América En el alfabético Y Mónica ¿Qué? Es una pregunta capciosa ¿Qué quieres de mí? Ya sé Bueno Es que Ay no Me encantó Ay no Sí, no O sea Pero es que sí está padre Porque luego Digo sobre todo Por ejemplo No sé Supongo que en cualquiera Pero Por ejemplo Que los activos Hagan ruido Ajá Pero como Como ruidos Como de no ¿A ti no te gusta? No, no, no Me encanta Ajá Que hagan ruido Sí, claro O sea Que el activo Y más Sí, claro Sí, sí, sí Eso sí Valió la pena Estoy O sea, sí Pero los mudos Me cagan Sí, no Los mudos sí no Los que no hacen ruido Los mudos están bien Así como Aquí no Estamos siendo capacitistas Ajá No, no, no O sea Los que no hacen ruido ¿Qué? Hagan ruido Hagan ruidito Sí, sí Sí, sí Si les gusta Exprésenlo Exactamente ¿Qué es lo más awkward Que te han dicho Lo más raro Que te han dicho Mientras están teniendo Me, me, mete y saca Saca y mete Me, me, mete y saca Saca y mete ¿Qué es lo más raro? Yo creo que lo más raro Te amo Te amo Me gustas Te amo Te amo Te pido tu Uber Ay, no Ve pidiendo tu Uber Ve pidiendo tu Uber ¿Qué es lo más raro Y qué le contestaste? Adelante, Nina A mí Ay, espérame Me estoy acordando No, no Pero lo que te acuerdas tu bebé Sí O sea, lo más extraño O sea, que te acuerdes pues O sea Creo que lo más extraño O sea Lo que pasa mucho En las relaciones Hombre con hombre Es que a veces Cuando No hay la preparación previa Claro De que De que no sabías Si desayunaste pipiando Sí, claro O sea, de que no haces la limpieza De primavera De la casa Este Pues eso O sea, y yo por ejemplo En las primeras veces Pues yo no sabía Claro Bueno, pasa O sea, pasa también O sea De repente, o sea Que esperan Justo así como de Fue como de Me voy a limpiar Y yo como de ¿Qué? Y eso parecía un campo de guerra Hermana ¡Changos! Pero es que también O sea, creo que ahí también Es que hermana Hermana ¿Qué esperabas? O sea Sí, yo también digo Güey Pero no es que haya sido raro Al contrario Es natural Es normal Sí, sí, sí Es muy normal Pero digo en ese O sea, creo que de lo que ahorita me acuerdo Es como lo que más me causó Como shock Como fue como de Yo jamás Yo no sabía que esto pasaba Es lógico que iba a pasar Pero estaba muy chiquita Sí O sea, y fue como de ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Por qué se rompió? ¿En qué momento? Fue como Fue como shock Pero así que algo raro Tal vez una cosa así como de Justo cuando estás conociendo a una persona Y es la primera cita Y ya están en el acto amatorio Y que es como de Que te empiezan a decir Como si me gustas mucho O que estoy contigo Es como Joto, pues nos acabamos Nos acabamos de conocer Hay una rico club Y ahorita está Hay gente Hay gente que nos enamoramos luego Luego Hermana Es que hubo uno Que no fue durante el acto Pero O sea, despuéscito de O sea, casi casi llegó a su casa Y me hice dedico una canción ¿Qué? Me mandó la Accidentally in love The Shrek Ay, me encantó Y yo Accidentally in love Y yo, hermana Te acabo de Acabo de De faltar el respeto A la memoria de tu madre En el piso De la cocina de mi departamento Y me estás mandando esto O sea Siguiente pregunta ¿Por qué Muchos hombres Disfrutan Decirle Peutea A su pareja? Yo creo que también Ahí viene de un pedo De Tu niño Y su misión Mira, ahí yo te voy a decir O sea Justamente O sea Yo creo que El hombre O sea Como que Como que tiene Esta visión de la mujer O sea Como de que Es madre Y puede dar vida Ajá Es mi mamá O es mi puta O sea Es como Como que Como que tienen esos tres O sea No hay de dos Ajá O sea Es como de Es esta idea De la persona Con la que yo me voy a casar Mi puta Y mi madre O sea Que de hecho Hay hasta un libro No me acuerdo No me acuerdo cuál Que O sea Que dice La puta La santa Y La niña La adora La niña La pinta Y la santa La niña La puta Y la santa Ajá Venga Y este Y entonces O sea Como que el hombre Justamente O sea Nada más Distingue estos tres Como arquetipos Femeninos Es así Es así Es mi madre A mi madre Que es santa Y que no le puedo Faltar al respeto Mi esposa Que es la dadora de vida La madre de mis hijos Y que es la figura maternal Y la mujer Que voy a cosificar Entonces justamente Cuando está en esta etapa Yo creo En la que Voy a cosificar Y voy a expresar Como que cuando se desenchufa Con quien quiere estar Es con Esa que Exacto Con la mujer Que está únicamente Para satisfacer Sus instintos sexuales Qué bueno que no tuve hijos Hermana Pero eso la tercera Mega Solo la tercera No hay manera De ir a la primera Ay todas aquí somos Prefiero ser su amante Prefiero ser su amante Su amante Ay no Amantes no Es para las feas Ay que me encantó Ay no Los terrenos están a mi No Aquí los terrenos están a mi No wey jamás Yo nunca he sido la otra Creo Yo tampoco Hermana Hay más pitos Wey Uno Hay más pitos que estrellas Dos Sentir que no vales nada Que vales verga Como para ser la segundona Ay Yo sí fui la otra Pero sin saberlo Ay que poca madre Que fuerte Es que creo que es eso O sea cuando ¿Qué pasó? ¿Qué dolió? ¿Qué dolió? A ver ahora la doctora ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Qué poca madre wey Es que justo fue un wey Que incluso O sea yo conocía Al novio Y yo Pero yo no sabía Que tenían una relación O sea yo conocí Estas dos personas juntas Pero yo no sabía Que había una relación Entre estas dos personas Entonces a mí me empezó A gustar una de ellas Y cuando Pasó lo que tenía que pasar Pues básicamente No más fue eso Para ellos Lo único que él quería Era Jerco Era Jerco Y después Me botó Ay no Y tiempo Después ya que habían cortado Y no sé qué Me enteré que tenían Una relación Y yo me sentí muy mal Porque la otra persona Era muy engancia Perro padre De verdad Entonces fue como Híjole Yo nunca dije nada Preferí ya no meterme Y no explorar las cosas Pero Saber que eres la otra Es bien complicado Es bien doloroso Sí Sí es feo Jamás Nunca Pero bueno Ahí ya viene Ya tengo mis años Señora de las cuatro décadas Se te escribió Se te dedicó Señora de las cuatro décadas No hermana Es que sí O sea ahí ya viene Un pedo de responsabilidad afectiva Justamente O sea como que Como que ya cuando estás En un pedo de relación Y todo eso Pues ya como lo Como lo vas Este A abordar Incluso yo creo que también O sea regresando a esta parte Del fetiche también Pues también está Esta parte de lo prohibido Güey Hay viejas que solo andan con casados Sí Justamente No viejas y viejos Pues también ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué dolió? O sea güey El hashtag de este episodio Me encantó Así se va a llamar Este episodio ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué dolió? ¿Qué dolió? Güey se me hace O sea de quinta De quinta Que andes con un casado Claro Es que sí Y además Les digo una cosa El casado Coge como casado ¿Eh? Tras hermanas Que una revelación Ah vas con el casado Y sí Una revelación El casado Adelante hermana Tienes dos minutos No Adelante Sí O sea así de que Misionero Cinco minutitos Ten mi pito Ten mi pito Ten mi pito Ay no Acaban de ver sentar El pito De Mónica Y así coge Y Mónica Coge Coge Así Como charal Me encantó Ay no Nada Otro Nomás andar Yendo contra corriente Pero es que Sentar cabeza Puro Casado Se sentó en la cabeza Se sentó En la cabeza De puro casado De puro casado Decimos güey Neta No te quieres Pues es que te digo Es un pedo O sea no quieres que todo su tiempo sea para ti güey Es esta idea Yo creo que ella tenía como esta idea de la adrenalina Lo prohibido Pero también está prohibido coger en un parque También está prohibido coger en un elevador O sea en un avión ¿Por qué te mentes con un casado? No mames Pero es que te digo Ahí viene esta parte de ella Hashtag sin juzgar Sin juzgar Sí Eso se me hace delito O sea O sea sí Pero mira ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién? Mira cada quien Nunca Jamás juzgaré Jamás juzgar Ya no tengo nada Otros siete años sin órgano No Hoy no te imaginas Otros catorce Mete en este espejo mi amor Ay no Tú ya Que ahorita Se paran las cámaras Te vamos a terapiar Ahorita que voy a la loca Ya me voy De loca Si usted ve a mi niña Por favor Métale una zarandeada Por favor Sin permiso Tiene mi permiso Tiene el permiso de su madre Ya de consentimiento Ya de consentimiento Por favor Fáltale el respeto Bátale labial Bátale el río No es mi niña preciosa Pero sabes que esto De que decíamos de los casados Creo que justo es El ejemplo perfecto de Sí puede ser un fetiche Puede ser esta cosa de lo prohibido Podría entrar en un juego de rol Pero como ya estás afectando A otra persona Que ni siquiera es parte De la relación Y también justo Exacto Y ahí entra la parte Del consenso Ya estás lastimando Entra la parte del consenso Exacto Sí, sí, justo Estamos Estamos viendo Que es una pareja Que consensuadamente Abrió su relación Y dijo Yo quiero O sea Es así como Adelante Coge con quien quiera Y estos matrimonios abiertos Y estas relaciones abiertas Pues adelante Ahí ya Ahora sí Que ya sobre Advertencia No hay engaño Te decía Entonces Pero pues sí Justamente Si no hay consenso Si viene esta parte Del a mis espaldas Traicionando La confianza Y sobrepasando Ciertos límites Pues ya A mí también me pasó Y me dedico La de O sea Soy lo que Me enamoré Me enamoré De un güey Y ya que me había dado Todas las alas del mundo Y ya que estaba yo Así enamoradísima Me dijo Güey la neta Tengo novia Y me dedico La de Y si alguna vez Sentiste algo lindo Por mi Perdóname Con permiso Me retiro No hay tres güey Ay no ya Qué asco Qué horror Ay amistad Ay no Pero solo me pasó Una vez Bendito sea Mira la primera Es tu culpa La segunda Yo me encargo De que no vuelva a pasar Ay Wow A huevo Jamás quiero esta frase En una playera Hola hermana La primera Vamos a sacar La merch oficial De Bonita En su tour Gatos y terapia Les prometo Que les voy a regalar Una playera Que dice Al chacal No se le presenta No se le presume Y no se le pasea Le voy a pegar piedra Y me la viva Se le va a hacer así Ay sí Va Sí Ay sí Va Jalo Ay no Me encantó Me encantó Me encantó de amor Güey es que Ay tengo que Unas cortesías Bueno ya Vamos a terminar el programa Hermana Recuérdame Cortesías Del que me va a hacer La merch Ay Mega Porque esto viene en serio Ay de La exclusiva O sea ya saqué La primera camada De playeras Que dicen así El chacal No se le presenta No se le presenta Pero se acabaron Se agotaron Ah poco Claro Un millón de playeras Gracias Cuidado con el perro Ya hizo su límite Mónica Demónica Escobel La colaboración De cuidado con el Pero sabes que Que si venga con piedra Con piedra A ti te gusta la primera banda En los guantes Me fascina Mira ve nomás La gente de Spotify Ahorita está valiendo verga Pero miren ve nomás Vean este costo De verdad En serio Me los hizo mi niña Minerva Galvez Ahora resulta que soy La menos femenina La menos feminosa La feminidad es una ilusión Es una construcción hermana Claro que no Podríamos hablar ahorita justo O sea Fetichizar la feminidad La feminidad Justamente Sí Porque por ejemplo O sea hay gente Que fetichiza a las dragas Ah sí claro Nosotras como drag queens Somos objeto de ser fetiche Son lo mejor de ambos mundos Ay me encanta Tienen cara Tienen chiche Tienen pito Y yo bueno O sea Está divino O sea tiene todo Tiene lo mejor De ambos mundos Y justo O sea bueno Bueno Volviendo justamente O sea como Temblan La androquimia Ah sí 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 O sea Nosotras como dragas No 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 O sea que tenga como Esta apariencia femenina Pero Que sea hombre Cosa ja Sí es que Yo creo que toda esta idea Como de los Como yo déjame Desláquio Ay Ahorita me encantó Ahorita me acabamos Con cuatro años De solera Estás muy plana Ay de mega más Es pura ilusión Ahorita te presto Ahorita te presto Mis chiches de plástico Mi amor Hoy se coge Contenido exclusivo Mónica Es como Váyase al Patreon En el Patreon Háganlo porno Si deberíamos de sacar Un Patreon Mira te estoy diciendo Si el OnlyFans Pues el Patreon Mi LonelyFans Sí hay que hacerlo ¿El qué dijiste? Mi LonelyFans LonelyFans Sí somos Sí somos Qué fuerte Ay qué fuerte Qué feo Yo venía a pasármela bien Ay hermana Ahora sí salud Vamos a decir salud Salud Que esto que el otro Salud Muchísimas gracias Mi bebé Por estar aquí Con nosotras Antes de que nos vayamos Tenemos ejemplos De fetiches No vamos a decir extraños Extraños Vamos a decir Poco comunes Poco comunes No explorados Tal cual O sea porque Conocemos justamente O sea como que El fetiche de los pies El fetiche de la axila ¿Qué sabías Sabías por qué ¿Qué se está? ¿Pero sabías por qué MonelyFans ¿Por qué? Si tú volteas para abajo ¿Qué hay entre tus pies Y tu mirada? El órgano Ahí está ¿Qué? Lo relacionas con tu sexo Por la parte Ah El maravilloso POV Que le dicen Ay Fíjate Como tú volteas para abajo Ves entonces Ves tus genitales O ves tu busto Y tus genitales Y luego ves tus pies Entonces ¿Cómo te quedas? Entonces inmediatamente Se vuelve algo sexual Ya bruta Ya te estoy diciendo Qué fuerte Oye pues yo creo que No sé los porcentajes Pero me imagino Que sí debe haber Un número grande Yo creo que es De los más comunes Que pagan Sí claro O sea que monetizan Un chingo güey O sea por ver patas Sí Por ver patita Por ver caldo con pata Hermana Caldo con patita La pata de polla Los están tardando De más Sí No 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 Sí hay muchos Y o sea hay páginas Inclusive Dedicadas Inclusivamente a eso Una foto de polla La foto de polla Me fascinó de verdad Este Ay no Patrocinado Porque en Toki Para chica La que tira Sí O sea este pedo De los pies Creo que es Como que el pie La axila Todo esto Me encantó Que la otra vez Fuimos a verte Y era el show De la axila De México En mi cumpleaños Un concierto Fue en mi cumpleaños Justamente Que fuiste O sea Me encanta Que los hombres Se divierten más Se divierten Un chingo Fue la axila De México Justamente Y más los que se ponen peluca Te decían Mega Los Jotas en peluca Los amo Ay yo te amo Mi niña Pero a ver los ejemplos Pero sí Los ejemplos Vamos a juzgar Simplemente Hashtag Sin juzgar Si a usted le gusta Para que sepa Cómo se llama Solamente Para que se sienta Representada Para que se sienta Representada La primera Espectrofilia Atracción Por los fantasmas Yo tengo Espectrofilia Ay porque te guste Odi Es culera Muchas gracias Nos vemos el próximo miércoles Enamorado De un fantasma Que noche Desde que ya No está Así lo vamos a comer Pon la mano peluda El fantasma Y la loca Se quieren casar El padre de ella No lo quiere aceptar Ay mini Ay guau Yo me puse de pechito Me puse de pechito ¿A poco es tu hermana? Me fascina ¿Cuál el de Hernán Cortés? ¿El de Benito Juan? El que sea O sea Un espectro Un ente O sea Alguien Mira Tú me empiezas a hablar De fantasmas O de ovnis Y yo ya me empecé A separar el glúteo Porque digo Yo me lo voy a coger Ay que fuerte Es que hay otra exofilia ¿Qué es la exofilia? Que es la atracción A seres que no son De este mundo Ay no Pueden ser demonios Pueden ser alienígenas Pueden ser No No O sea A mí me gusta ver Ovnis Ok No quiero ver Quién maneja los ovnis No quiero ver aliens No Nunca jamás No se me aparezcan Ok El platillo volador Qué chingón Qué bonito La élite así Ajá Y se desaparece La pared Jaime Maussan Eso sí Pero me vale ver Quién viene manejando ese ovnis O sea Un gris que se te manifieste Aquí No Me muero Güey Es que No Güey ¿Dónde estás viendo Que se abre el cielo Y que de repente Salgo Porque además te voy a decir una cosa El gris no te mete el pito Te mete el dedo Hay unas cosas Hay unas cosas Pregúntale a Badia De hecho Pregúntale Saludotes a José Antonio Badia Claro que sí Ven al canal Me encanta Es otro fetiche Ay de más Mi niño Yo tengo Badiafilia Yo Badiafilia Varios Efectivamente Ay no mi niño precioso Besototes A todos Y este Pero sí O sea güey Justamente De repente vas a ver Ahí que sale el ovni No El ovni Sí El alien no No Ahí te va otro hermana Hematofilia Que sangre Por la sangre Moretones No por la sangre Por la sangre Que también se le llama vampirismo Y puede ser peligroso justo Porque pues sí Le estás acá Chupando la sangre Al señor Que hay justamente Eso yo lo dejaría Para Halloween Primero se te viene Y luego se te va Sí Yo lo dejaría Para Halloween Sí O sea que sangre Así Halloween No oye ¿Cómo ves? Me va a bajar el dos ¿Cómo ves Halloween? Halloween 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 Pero justamente Hay una historia De una dama Que justamente Los de leyendas Tienen un episodio De una mujer Que se llama De Garzón No de Isabel Batori Que era una Este Una dama O una No me acuerdo Si era una noble O una duquesa O algo así Que justamente Tenía hematofilia Entonces se cuenta Justamente O sea porque ya luego Hay como otros registros Históricos Que Isabel Batori Pues fue víctima De un engaño Y una historia Construida por un hombre Pero la leyenda Cuenta que esta mujer Era la que se bañaba Con la sangre De sus víctimas De puras mujeres Ajá De puras mujeres vírgenes Que eran sus criadas Muy fuerte Decían que llenaba Tinas y así Pero imagínate No tenemos tanto sangre ¿No te acuerdas De una escena Viste hostal Ay no Viste hostal La dos A mí no me gusta Ver esas cosas A mí yo no me gusta Yo veo las Yo veo cosas felices Sara García Pedro Impa Sí No Ahí te va otra Pero sé de qué trata Venga Sí Hierofilia Atracción sexual Por las cruces O la acción De crucifixión Madonna Mega En los ochentas Y noventas Tenía su ¿Por qué decías Crucificofobia ¿Cómo se llamaba? Crucificofobia Hierofilia Esos son De los Justo porque Te crucé Y tú desde atrás En cruz Me encantó Hierofilia Cojo en cruz Hierofilia Cojo en cruz Ay de más Oye Cogeme de santito Cogeme de santito Ese va a ser El próximo güey Que me coja Te voy Manito Yo voy a estar No, me encantó Y tú Esperando la venida Del señor Nada más Y ahí mi hija Y nada más Cojo en cruz Un pecar Alto calcifilia Filia por los tacones altos Uy, mi niña Ya me acaban de diagnosticar Me acaban de diagnosticar ¿Cómo? Filia por los tacones ¿Cómo era este? Alto calcifilia Alto calcifilia Ay de más Es que tu hermana Un Jimmy Chú Un lobo tan sote Los que se ve ahorita Niña están Enseñanos Me acabo de comprar Unos Chirri el tacón Uff ¿A poco no? Me acabo de comprar Unos Casadei Divinos Divinos Es que hermanas Yo en un momento dije A ver, ¿qué quiero comprar? Carriolas o zapatos Porque hay carriolas De 25 mil pesos Ay, no, ya está más Sí, sí, sí Hasta más Y dije, mejor zapatos Porque con la carriola Yo me tengo problema Para llevar a esta señora A la loca Imagínate Esa es una carretilla De maestro De acifo ¿Qué más, hermana? Este... Porque ya nos están corriendo Dendrofilia Árboles y plantas ¿Cuál, cuál, cuál? Dendrofilia 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 Árboles y plantas Ay, mi suculenta Hermana Unos putazos de ruda Antes de coger Unos Unos putazos Unos romeazos Es durante Es durante Te están dando Y tú calentando la tetera Unos putazos Con el romero Pero si es cogida No es limpia Por eso Exacto Te estás dando Una limpia ¿Se acuerda de cuando Cogió con el conchero De ahí De... Ay, de más Sí, sí, sí Ay, no, pero pues es que Agarró así Güey, los has visto Así de que rato Oye, es santoga Es santoga, eh Deliciosos Unos putazos de romero En la ingle Uy, hermana, se antoga Besotos al señor romero Al señor romero Me encanta Al señor romerito Y la última Haga el matofilia O pigmalionismo Se refiere a la atracción Sexual por maniquíes O estatuas Su nombre procede Del mito de pigmalion Rey de Chipre Que esculpió una estatua De una joven tan perfecta Que se enamoró de ella Ya, la película Esta de química Ajá, el maniquí Ah, no, yo pensé En la de Dahmer Ah, bueno, Dahmer Él va y se roba Y se roba un maniquí De este Pero justo O sea, ahí yo creo Digo, yo estoy interpretando Ya sé Ahí yo estoy interpretando Ahí yo como periodista Y como doctora especialista Que soy Ay, puta Y lo acabo de decir Que no soy nada Pero bueno No, yo soy una travesti A mí no me usan de referencia Pero hermana Pero has leído Yo tengo una teoría Fuente ni nadela Ni nadela Fuente ni nadela Pero bueno Yo tengo una teoría No es por defender a Jeffrey Dahmer Ni mucho menos Pero justamente O sea Yo pienso que mi niño Cuando estaba sintiendo Todos estos impulsos sexuales Que ya lo estaban sobrepasando Y que él sentía esto Justamente Optó por el maniquí Como una forma segura De practicarlo Y su pincha abuelita Se la tiró Y la abuela se lo tiró Y desinformada Porque volvemos a lo mismo Si hubiera una educación sexual Completa Justo Podríamos evitar Todos estos Güey, es que Dahmer No tuvo TikTok Porque el TikTok Es lo que está educando Ahorita a la muchachada Ay, me encantó Hermana Lo que dice TikTok Es misa Es que mira Si el Ya el rato Este contenido ahí ¿Dónde ir a comer? Y ahí está sacando El screenshot Para irte a tragar El otro día Hermana A madre café Ahí va a formarte Por la zorra Dona rellena Sí, no seas payasa También mi Jeffrey Dahmer Lo que no subíamos No había TikTok Lo que nos hubiésemos evitado O sea, cuando Cuando el sistema O el gobierno O lo que sea No te da la información Pertinente Pues tenemos que recurrir Pasan esas cosas Oye, y te voy a hacer una cosa Hay una red social Así como Grindr Y como Tinder Que es para los que les gusta El masoquismo Ah, sí Yo la tengo Es un especial Es un especial Y entonces Ahí ya está Más que dicho Que está consensuado Sí Porque por ejemplo A mí me pasó hace poquito Con un bizcocho Hermana Hermoso El hijo de su puta madre Y me empezó a ahorcar Las ahorcadas Y no me avisó No, no, no Es que ve justo No me avisó Ajá, hermana Pero hermana Lo ves y dices Ahorca Hazme lo que quieras Pero sí Avesame poquito O sea, nada más tantito Avesame Oye, ¿cómo ves una ida? Sí que no me dé Oye, ¿cómo ves una ida al cielo? Ya yo Te voy a llevar al cielo Y mi niña dijo Sí, pero no sabíamos No supimos de qué manera Llévame Mira, le dije Mira Ya Pégame Pero no me la saques ¿Qué? Le encantó Se antoja Se antoja Se antoja ¿A ti te gusta esto? Así de que Que me ahorquen, no No, pero el golpe Que me jalen el pelo La brusqueda Pero la nalgadita Es que bien hecha La nalgadita Bien hecha me fascina Sí, claro Una nalgada bien dada Porque hay una nalgada Que te descoloca Ah, sí, claro Es como de Ay, órale, hermano Pero ya empezaron los putazos Está temblando Qué chingados Pero una nalgada bien dada Sonora y bonita Que suene como Ay, así Ay, mira Esta estuvo mal Eso Eso está Pérate A ver Mega, sí Esa Así como Como cuando se saluda Bien dada Como cuando se saludan Los fifas Así, vámonos Ándale Como cuando se saludan Ay, qué chille Bien dada Dame las que quieras Sí, mega Pero que nada más Te descalcifiquen Sí O como que te deja chueca Y como que nomás Terminas cojeando Y ay, no, ni lo mande Dios No, qué estrés Y no dejes marcas No, mega Sí, no, jamás Ay, depende En la cara no En la cara no En la cara no Esa es una regla El chupetón El jiqui Así, cuéntanos Y te pusiste tú de este No, me puse un suéter De cuello de tortuga Con 30 grados Hermana, ¿puedo decir algo? Dime Esto es pasión, amor Un hombre con cuello de tortuga No Neta No Güey, cero Neta, a mí se me hace súper Guay, guácala A mí es fascina Steve Jobs Te encantaba Perón y compadre Sí, sí Sí, mega Tu hombre ideal Se ve mal No El cuello de tortuga En un hombre Se ve mal Se ve teto Y mira que me gustan los tetos Pero no Que traía yo puesto ayer, puta Y me hubiese visto mi niña Me dice Me Güey, me patea Pero, pero O sea, es que hay de cuello de tortuga A cuello Ah, bueno Un amplióncito Va No, esto no tenía que llevar ni piedra ni nada O sea, era así No, esto era así De Steve Jobs Sí, de Steve Jobs Sí Era una playera básica de cuello de tortuga Bueno, mire No, porque era blanca Para eso se hicieron los colores No, es que yo no puedo No puedo Ok, ok La tiras Anotado La tiras Ok La tiras Te voy a enseñar Te voy a mandar Por eso no has cogido Por eso no has cogido Porque llegas con cuello de tortuga Porque llegas con tu playerita de cuello ¿Qué es eso? No Ay, no Puros corajes Hermanas Acaban de ver Acaban de presentar Como Mónica Escobedo Me acaba de Me acaba de arrastrar Por mi playera de cuello Ya, anda Me la voy a tirar Le voy a mandar un video De ir tirándola Puta playera Quemándola Quemándola Bueno, no Dámela porque tengo una prima Que tiene una sociedad de cáncer Y entonces yo le doy ropa Y ella la vendría Si se ayuda Ok Perfecto Se llama Musa Ay, se va a donar Muy bonita Muy bonita Sí, dona a la hermana Ay, no, ¿qué es eso? ¿Tú también tienes cuello de tortuga? Ah Creo que no Ni se imagina No, es que yo al revés A mí me gusta ponerme así Las camisas, pero abiertas A esta le fascina Andaré con la tiragües Es provocadora Es provocadora Ayer yo ¿Dónde voy llegando? Y me recibe tu tía En chaleco Pero en chaleco Así como de govincito Pero sin nada abajo Sin nada abajo La puerca Ay, no, me encantó un proponente Abajo de esto no traigo nada Mega Nada Ay, Dios Contenido exclusivo Ay, mi niña El siguiente se va a ir al Patreon Mega De más, sí Claro Ahorita le vamos a poner mi cara Ay, no, ya nos vamos, güey Ya nos tenemos que ir, güey ¿Por qué cuando se nos calentó el hocico? Ya se nos calentó el hocico Y ya estábamos ¿Por qué? Ay, no creo Pero estás súper invitadérrima A regresar Se va a hacer la segunda parte Con mi niña preciosa Mónica, mi bebé Muchísimas gracias por acompañarnos De las comediantes más talentosas Más guapas Chistosas Y únicas e inteligentes Que Dios Y la vida me dio el privilegio de conocer Mujer chingón Mujer banor Claro que sí Entonces Ay, no, de Megama Fulleret Fulleret Hermana, cuéntanos ¿Qué se viene? ¿Lo que se viene? Yo no te decía Yo no Mira, este año Tengo el reto de escribir una rutina Donde hable de lo rico Que es no tener hijos De que también tenemos otra opción las mujeres Tener hijos es algo maravilloso Es un milagro Es fantástico Pero también no tenerlos está increíble Yo tengo 43 años Y cuando 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 Quise no pude Y ahora Que puedo, no quiero Y estoy feliz con esa decisión Y quiero Cerrar esa brecha Porque las que tienen hijos Y las que no tienen hijos Parece que estamos Como enemigas Y no es cierto Tenemos que aceptarnos Y ayudarnos entre nosotras Y está padrísimo Y entonces de eso va mi rutina En el 2023 Qué rico es no tener hijos Y si lo subiste Hermana, felicidades Pero sí, yo me acuerdo Que justo Tienes Tienes un episodio Hay un episodio De Chisis Palabanda Que te invitaron Y que justo Hablas de eso Y me pareció revelador Revelador De verdad Me encantó Y este Pues una vez más Muchísimas gracias Gracias Mira, si quieren leer pendejadas Pues el Twitter Yo soy Mónica Si quieren ver un poco más de cuerpo Mónica Escobedo Y si quieren ver cosas de tías Facebook Mónica Escobedo Cláye El gran Instagram Y todo De niña Y TikTok Y TikTok También ahí Rásquenle Búsquenle Mónica Escobedo Sí, también Sí, es cierto De que el Storytime Y así Ándale El Storytime Sí, sí, he visto a mi hija Ay, de Megamas Pues ya se nos acabó Fuimos muy cochinas En este episodio Pero ni modo No pasa nada Empezamos Empezó como tragedia Y terminó Bueno Ya sé Qué fuerte Grandes episodios Hermanos No olviden calificar El zorro podcast En Spotify Darle like El bonito comentario Suscríbanse Suscríbanse Por el puto amor de Dios Recuerden que ya estamos Semanalmente Porque mucha gente Pensaba que seguimos quincenales Ya estamos cada semana Llegando a su pantalla A través del YouTube Claro que sí Chirre Se queda el contenado El contenado El puto contenido Quincenal Así como Ay, se pasa bien rápido En los 15 días ¿Cuál? 15 días, puta Cada semana Ya se lo está pagando semanalmente Cada semana Ya sabe Les amamos muchísimo Y nos vemos la próxima hermana Besos En sus culos ¿Qué? Consensuadamente Consensuadamente Si no Póngale un alto a la señora De modo Ya, orden de restricción Ay, no Yo me voy bien Me evidencié muchísimo en este episodio Qué pena Y ni modo Ni modo de rimón Ya Ya estamos Paper la más Paper la más Y ni modo de rimón Bye Póngale un alto a la señora Póngale un alto a la señora